Hola, hola a todos y a todas, gracias por estar aquí y acompañarme en este video. Mi nombre es Lupita Ríos, para las personas que no me conocen y bienvenidos. El día de hoy les voy a estar mostrando los productos que me llegaron en la cajita de primavera de FabFitFun. Para empezar, siempre me encanta la caja, la decorante súper bonita y ad hoc a la ocasión, a la estación del año mejor dicho. Entonces esta ocasión está un color muy bonito, muy bonito y lo que me encanta es que es una suscripción que va por temporadas, por estación del año. Aparte viene con muchísimos productos full size y con un valor de más de 223 dólares. Creo que en esta ocasión tiene un valor de 226 a 314 dólares, dependiendo la selección de productos que estoy a punto de mostrarles que les va a encantar. Les voy a ir mostrando de uno por uno. Esta es la cajita y viene siempre en una cajita un poco más grande. ¿Saben por qué me encantó esta ocasión? Porque vienen productos como para una noche de spa, los que a mí me tocaron en esta ocasión y yo sé que les va a encantar a ustedes también. Es una suscripción padrísima que puedes regalarle a tu amiga, tu hermana, tu prima. Yo creo que sería una idea padrísima que le llegue a la puerta de la casa y le puedes dar ese regalito a alguien especial con productos padrísimos. La idea de que es muy económica y vienen muchísimos productos súper padres para darte como ese regalito de temporada, ¿no? Me gustó. En la descripción les voy a dejar el enlace donde pueden adquirir su cajita y suscribirse si quieren comprar esta temporada o si quieren comprar la temporada que viene. También el código de descuento que pueden utilizar para un descuento en tu primera compra. Para las chicas que me siguen en el canal de vlogs, a lo mejor ya habían visto que ya he comprado yo esta suscripción también que es de HelloFresh y viene una tarjeta de regalo de $50. Dice que $25 de descuento en tus primeras dos compras más envío gratis. Entonces, obviamente los voy a estar utilizando ya que ya estoy suscrita y dejé de comprarlo pero me encanta. Entonces, $50 ya aquí ni lo que te costó la caja. Otra cosa padrísima que no sé qué mostrarles para empezar. Me gustó que viene un difusor. Yo ya tengo uno y me encanta a lo mejor también si me siguen en el canal de vlogs y saben que es lo más padre que viene con su aceite. Con su aceite esencial para ponerte feliz. En serio, como que lo olí y sentí como que prendí un poquito en mi cabeza. Es de naranja. ¡Qué emocionado! Ya quiero utilizarlo y van a ver utilizándolo mucho. Este es y aparte, no sé, la forma que viene está muy bonito. Pon el agua y le ponen las gotitas y ¡voila! Es excelente para relajarte o para que tu casa huela riquísimo. Siguiente cosita que estoy emocionada es un scrub, un exfoliante para el cuerpo. Aparte que viene hermoso el empaque y dice que es para relajarte, que es de champán y carbón. ¡Qué combinación, verdad! ¿Se imaginan qué rico ha de oler esto? Huele riquísimo a dulce y es para exfoliarte todo el cuerpo, remover todas esas células muertas, hidratar tu piel, desintoxicarte. Es muy suave y dice que se absorbe y tiene aceites que van a ayudar a hidratar tu piel muy, muy, muy bien. Entonces voy a estar exfoliando todo mi cuerpo con este. Y este es el kit completo para relajarte, muchachas. Si quieren agarrar un poco de energía. Esta idea se me hizo padre que viene unas cuerdas para brincar. No sé, se me hizo padre la idea. Una cuerda para brincar, ¿sabes? Como para hacer ejercicio en la primavera. Ya que esté bonito el clima y todo eso. También viene una crema para el cuerpo. Olor mandarina, me parece. Uh, todo viene súper selladito. Huele rico. Ay, huele como que va a hidratar muy bien mi cuerpo. Inspirado en la naturaleza. Una crema hidratante. Siempre me caen súper bien de estas porque si me las acabo bien rápido. Y aparte esta está chiquita como para meterla a la bolsa también para llevar o así. Se me hizo padre la idea. Siguiente producto que yo ya lo probé y me gustó muchísimo es este producto que se llama Nettles No More. Es para esta parte de los ojos y sientes como que te hidrata pero te estira. Tiene un color como naranjita y te lo aplicas en esta área. Yo me lo aplico todas las mañanas como antes de aplicarme mi maquillaje y siento que me ayuda un poquito. Bueno, no, un poquito no, un muchito. Sí me gusta bastante y siempre lo tengo ahí a la mano y ya tengo otro extra. Porque obviamente también tenemos que hidratar nuestra piel muy muy bien. Y viene una crema de rosas. Es crema de noche con vitamina C. Ayuda a iluminar el rostro y es como un facial para dormir en él. ¡Wow! Tan solo con ver el bote siento que va a dejar la cara bonita. ¡Rosa! ¡Salvaje! ¡Ay! ¿Por qué huele tan rico? Literal huele a rosas. Está tan bonito el paquete. Para aplicármelo antes de dormir en todo el rostro y dejarme... Dejar que repose. Esto también me encantó. Es un acondicionador que se deja en el cabello y aparte es bastante grande. Es mucho producto. No sé cómo se pronuncia esta marca. Lo puedes dejar durante toda la noche. Dice que aparte también te ayuda como con la resequedad. Y para proteger tu cabello del calor como lo puedes aplicar en cabello húmedo. Es lo recomendable. ¿Y saben yo lo que hago en ocasiones? Yo me lo aplico en el cabello seco como nada más las puntas donde necesito y me voy a dormir. Y tengo otros productos que hago lo mismo. Como nada más lo aplico y me voy a dormir. Huele riquísimo. Es más... Huele rico. Huele como a crema. Huele a fresco. No lo puedo creer. Huele riquísimo. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Y estoy tomando agua. Así que antes de dormir dicen que es buenísimo tomar bastante agua. Y creo que esto me va a ayudar. O un tecito de manzanilla frío. Un té de cualquier otro que te guste. Y aparte se me hace muy bonito el empaque amarillo otra vez para la primavera. Dice que ayuda. Es como insolación. Ayuda a tu bebida que se mantenga fría o caliente por más tiempo. Que esto siempre viene muy a la mano Tanto en tiempo de calor como en tiempo de frío, ¿verdad? Eso ha sido todo, muchachas No olviden suscribirse en la descripción Les dejaré el enlace No sé, desde que abrí la caja me encantó todo, todo, todo Ojalá y a ustedes también les haya gustado mucho, mucho este video Muchísimas gracias por ver Y si Dios quiere, nos vemos en el próximo video Hasta luego Chau 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 Chau